Hablamos con don José López, es un párroco muy querido por todo el mundo. Algo tendrá el agua cuando la bendice, eso lo he de decir. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Usted colabora también con muchas causas, con muchas cosas y me gustaría que también... Sí, sobre todo con la Asociación Contra el Cáncer de aquí de Marbella. Llevamos ya años colaborando, yo desde que era el capellán en el Hospital Costa del Sol, al ser también de una institución benéfica en Estepona, soy el presidente de la Constructora Benéfica, siempre hemos colaborado con este proyecto, dando un dinero considerable para toda esta asociación que tanto ayuda hace, sobre todo para el proyecto que tiene el doctor Sánchez Canto de Colono, que es con el que nosotros estamos colaborando más. Son muchos años, ¿no? Y me imagino que también ahora con lo de la iglesia, ¿no? Sí, aparte de estar aquí hoy por eso, el hecho también de ser el párroco de la Encarnación, estamos ahora con varios proyectos, ya se están arreglando los altares laterales del Templo de la Encarnación, pero sube la duda la obra que más fuerte que tenemos este año es la restauración de la ermita del Santo Cristo, que está en el barrio alto de Marbella. Una ermita que posiblemente sea una de las iglesias más antiguas de Marbella, que realmente estaba en un estado casi ruinoso, y que gracias a la colaboración de muchas personas de la parroquia, estamos acometiendo todo su tejado nuevo, y todo el interior del templo va a quedar totalmente remozado. ¿La catedral de Marbella, la Encarnación? Bueno, la catedral de Marbella, de toda esta zona, así que es verdad que la parroquia de la Encarnación es un bello templo, yo creo que es uno de los templos más bonitos que hay en la diócesis de Málaga, y que estamos intentando, pues bueno, tenerlo lo más digno posible. Bueno, estamos en unas fechas navideñas y que se aproxima, me gustaría, pues, algún mensaje para todo el mundo en general. Bueno, sí, estamos siempre hoy en una situación de crisis y de sufrimiento, como vimos en muchas familias, se acerca la Navidad, pero la Navidad a veces la asociamos con la pandereta y con la juerga, ¿no? Y realmente la Navidad lo que celebramos es que Dios se hace más cercano, ¿no? Que Dios está cerca de las personas que peor lo pasan. Posiblemente haya muchas personas, o por enfermedad, o por situación económica, o por soledad, lo pueda estar pasando mal. Yo le doy un mensaje de esperanza, porque yo creo que si se agarran un poquillo al Señor, se agarran un poquillo a Dios, desde ahí su vida, quizás Dios no le va a hacer la vida más fácil, pero sí es verdad que Dios hace la vida más bonita. Gracias a vosotros. Gracias.